¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Creo que este vídeo os va a gustar y os va a gustar por el hecho de que ya sabéis que ayer enseñamos el teaser de este perfecto DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2 y han presentado un teaser, un teaser es algo prematuro, es lo que va antes del tráiler, un teaser es una muestra pequeña de lo que van a lanzar y han sacado una muestra del DLC 16 que nos va a impactar y quería prepararlo para dedicarle un vídeo solamente a este teaser, a esta muestra de este DLC Hero Justice Pack 2 de Dragon Ball Super Super Hero que va a tener que ver con el DLC número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces os voy a poner en situación, la situación es esta, al final del vídeo de la presentación del DLC de ayer, pues nos dan esta imagen donde pone teaser of Hero of Justice Pack 2. Vamos a ver qué es, os va a gustar creo, os va a gustar, os va a gustar, y ahí te dejan un poquito con la miel en la boca, con la miel en los labios como el que dice, ¿no? Tenemos aquí varias fechas, esto forma parte del pack de la justicia de Dragon Ball Xenoverse 2 donde la actualización gratuita va a ser el 9 de noviembre, o sea, es decir, mañana, el DLC va a ser el 10 de noviembre, o sea, el jueves, ¿vale? Bueno, mañana no, hoy, estoy grabando el vídeo, vale, será hoy. Y el Hero of Justice Pack 2 más adelante, ¿no? No se sabe la fecha, pero más adelante. Vamos a tener que esperar bastante tiempo. Si os fijáis en la imagen, no hace falta ser muy astuto como para saber que el personaje que hay detrás es Orange Piccolo, lo que quiere decir que probablemente haya algo de historia aquí. Por lo que puedo observar, probablemente haya algo de historia. Ya tendremos que esperar para ello, pero yo creo que en este DLC sí que podrían poner alguna casilla en el personaje de Juan y ponerle la transformación, o algo por el estilo, creo yo, ¿eh? Algo por el estilo sí que se le podría poner a Juan y la transformación que pinta ser bastante épica. Quería dedicarle un vídeo, aunque fuera pequeñito, y quiero saber en los comentarios qué os parece este nuevo personaje Orange Piccolo que se ha filtrado, ¿eh? Se ha filtrado hace varios días, pero como no tenía el setup montado, pues no podía grabar vídeos. Ahora ya estamos grabando vídeos, estamos jugando en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, subiendo vídeos de noticias y novedades de videojuegos en el canal que hay de gameplays también en la descripción y lo único que espero es que os guste, que disfrutéis muchísimo, porque se viene una nueva temporada de vídeos de Dragon Ball, de nuevos videojuegos, de nuevos gameplays, que yo creo que os puede gustar bastante. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, quiero que me digáis qué os parece este Orange Piccolo, creéis que va a haber historia, que no va a haber historia, yo os voy a ir informando de todas las novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, así que solo queda que actives la campanita, que os suscribáis y nos vemos chicos en el siguiente vídeo, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima Science. Chao. Chao.